Mundial finalizado, Francia, Frauna, Bélgica, Bélcero, Wimbledon finalizado, Juan Martín del Potro, Juan Martín del Potro, 7, 7, 5, 7, y Insimón, Insimón, 6, 6, 7, 6, Wimbledon femenino finalizado, Daria Casatquina, Daria Casatquina, 3, 5, Angelique, Kerber, Angelique, Kerber, 6, 7, finalizado, Dominika Zibulkova, Dominika Zibulkova, 5, 4, Helena Ostapenko, Helena Ostapenko, 76, finalizado, Kiko,